7 de la mañana, 24 minutos, estoy saludando a Carlos Armando Gómez, del estat de periodistas de la agencia de noticias RPTV, para conocer qué es lo que está sucediendo en Colombia y el mundo. Colegas, buenos días, bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este panorama nacional de la agencia de noticias RPTV para hoy jueves 30 de noviembre de 2017. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. El precandidato de la presidencia, Juan Carlos Pinzón, estuvo recorriendo las calles capitalinas y los centros comerciales entregando su hoja de vida a todo el mundo para que conozcan de primera mano su trayectoria en la vía pública. Aquí se trata de poderle hablar directamente al ciudadano, de presentarme ante el ciudadano, de presentarle al ciudadano mi hoja de vida para que tome la mejor decisión. El ciudadano es el que decide. Yo estoy entregando esta hojita, donde por este lado está mi hoja de vida, que contiene la educación, los reconocimientos y la experiencia laboral para poder afrontar los retos de Colombia. Pero por el otro lado, mi declaración de renta, para que la gente sepa el grado de transparencia, la claridad, la pulcritud con la que hay que manejar el futuro de Colombia en estos momentos. En los próximos días, el candidato hará entrega oficial de las firmas que recolectó en esta maratónica jornada de meses de trabajo. Y hasta aquí el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Que tengan un extraordinario jueves. Hasta pronto.